Estamos en comunicación con Guillermo Pérez, él es CEO de GNP, GNP, bien digo, firma global especializada en consulta tributaria y negocios. Guillermo, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sergio, un gusto. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Con mucho movimiento, ¿no? Tremendo y es un día agitado. Pero bueno, a ver, te llamamos a vos para que nos ayudes a entender, a comprender esta realidad, estas medidas. Bueno, obviamente se está tratando la baja, la quita del impuesto a las ganancias en el Congreso de la Nación y bueno, te quiero preguntar si, según tu mirada, si es sostenible en el tiempo, si es equitativo, ¿qué mirada tenés vos? Mirá, una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Muy bien. Claro, claramente desde el que el sistema tributario, o mejor dicho, el impuesto a las ganancias dentro del sistema tributario argentino, hacía que el impuesto a las ganancias dejara o dejó de convertirse en un impuesto progresivo donde pagan más los que más tienen y pagan menos proporcionalmente los que menos ganan, para convertirse en un impuesto donde muy rápidamente, a partir de 3 millones de pesos, ya estabas en la alícuota máxima del 35%. Vos pensás que en los años 90, no digo que sea la escala perfecta, pero más alineada con lo que son las escalas en el mundo, vos pagabas la escala máxima del 35% por el excedente de 120.000 pesos, que en aquel momento eran 120.000 dólares, que hoy serían 100 millones de pesos. Y hoy estábamos pagando el 35% sobre el excedente de 3 millones de pesos. Una ridiculez, no antes de la actualización que se previó ahora de que se actualice la escala. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista del que está bien que este tema se vaya arreglando, porque lo han destruido a partir de la famosa tablita de machinea, que modificó aquella escala de los 90, y hizo que el impuesto a las ganancias sobre personas físicas, a nivel de recaudación total, tuviera increíblemente el mismo peso que la recaudación total de impuestos a las ganancias para las sociedades. Entonces, el impuesto a las ganancias es uno de los 8 o 10 impuestos que justifican el 90% de la recaudación en Argentina, y el impuesto a las ganancias que debe ocupar el lugar tercero, cuarto, por ahí, está muy cerquita de los tres primeros, a nivel societario, a nivel de individuos, se estaba recaudando castigos mismos, lo que es ridículo. Qué ridículo. Entonces, el qué está bien, el qué está bien. Lo que está mal es el mamarracho de siempre que han hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, por razones electorales, básicamente, se exime a un número muy grande de personas, que primero, desde el punto de vista de las finanzas públicas argentinas, no sé si es sostenible, porque, a ver, eso que han hecho, de alguna manera, vos sabés que el gasto público, digamos, uno debería preguntarse, che, ¿la recaudación es porque tenemos tal gasto público o porque tenemos tal recaudación podemos gastar tanto? No sé si me expliques. Sí, perfecto. Yo creo que es esto último. Entraron a prestar con la recaudación, con la creación de nuevos impuestos, con convertir un impuesto progresivo en regresivo, como era impuesto a las ganancias, con meterte impuestos dispersos. Estoy haciendo esto un trabajo de reforma tributaria, por eso te comento todo esto. Me va a hablar en el coloquio anual de IDEA. Ah, qué bueno. Sí, sí, se va a hablar de eso. Sí, sí, sí. Yo probablemente, tal vez, hable de algún tema de esto, pero bueno, estamos en medio de hallar todo eso, no quiero anticipar cosas. Pero se está pensando en eso, porque realmente, tenés impuestos distorsivos. ¿Qué son distorsivos? Que traban la circulación económica de los productos. Por ejemplo, el impuesto a los débitos traba, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto completamente nocivo, que se crea ya por el año 47, que se llama Impuesto a las Actividades Lucrativas, y va a ser las provincias, ante el avance de la nación al pasarle gastos a las provincias y no darle los recursos, y después, ¿cómo le bancaba esa crisis financiera que tenían las provincias? Porque estoy estudiando mucho el tema de coparticipación federal, que es básico. Se arregla eso y se arregla el problema de Argentina. Se arregla eso y se arregla el problema del 80% del problema fiscal de la Argentina. Que es un tema que nadie habla, porque nadie lo sabe, y los pocos que lo saben no lo hablan, porque tienen intereses creados. Mirá qué título nos estás dejando. Ellos dicen que tiro muchos químicos. No, pero ese es tremendo. Además, daría... Bueno, vos sos un especialista, pero digo, háganlo. Háganlo. No, claro. Háganlo los políticos, digo, claro. Pero vos sabías la deuda que yo te saqué del tema. Vos hablaste de impuestos a las ganancias y me fui por otro tema que es súper importante también, que es que, vos sabés que la democracia argentina está en deuda con nosotros, con los argentinos, porque nunca, jamás, un régimen democrático se puso de acuerdo con las jurisdicciones y el Congreso por ley para dar una ley de coparticipación. Y vos me vas a decir, pero cómo puede ser, si tenemos una ley. No, pará, yo te explico. Hubo dos leyes de coparticipación. Una en el año 1934, con el gobierno de Agustín Pejudo, que fue un gobierno de dudosa moralidad electoral, porque se dice que hubo mucho fraude, estuvo muy apoyado por quienes hicieron la revolución de 1930, y la otra fue en marzo de 1973, gobierno militar. Entonces vos me decís, bueno, pero ¿y la coparticipación actual qué es? En el año 1984, termina esa coparticipación del año 1973. Y en el año 85, 86, 87, la Argentina no tuvo régimen de coparticipación. ¿Y cómo se le distribuían los fondos a las provincias? Discrecionalmente. Vos ponele el nombre que quieras. Yo, como estoy en radio, voy a decir, por acuerdos políticos de aquel momento, después si querés ponerle los nombres que quieras a esos acuerdos políticos. Pero era discrecional. Viene la ley actual de coparticipación en el año 88, ¿y qué hace? Recoge en la distribución secundaria a las provincias, porque hay una distribución primaria que es 42% de la nación, 58% de las provincias. Recoge de ese 58%, ¿cómo se redistribuyen de las provincias? Arbitrariamente de acuerdo a la discrecionalidad del año 85, 87, 87. O sea, en base a una discrecionalidad, que primero es discrecional, y segundo, o prebendario, como te guste, y segundo, tiene 40 años de antigüedad. Entonces, lo que le estamos dando a todas las jurisdicciones, ¿es lo que le tenemos que dar? ¿O hay sobregiros a las provincias? O a la justicia. Ya me imagino la respuesta. Sí, lo hay. Y después vos tenés la zona central del país, que es Buenos Aires, Cava, Córdoba, Entre Ríos, y Santa Fe, que aportan al PBI casi el 80%, tiene una densidad poblacional del 64%, o sea que, vos sabés que en función a la población que tenés, tenés que tener dinero para bancar hospitales, educación, cuestión habitacional, y la parte productiva, fomentar a la industria. Y recibe la mitad, o sea, aporta el 80% del PBI y recibe la mitad. Ahora, decime una cosa, Sergio, vos creés que las rutas de todas esas provincias que van a los puertos donde salen todos nuestros granos, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca, ¿están bien o están destruidas? No, están destruidas. Destrozadas, obviamente. Esa parte del país, que es la que está bancando al resto, porque las provincias del noreste y noroeste aportan al PBI entre el 2 y el 4% y reciben el 32% de la distribución por coparticipación secundaria. Bien. Ahora, yo digo, esas provincias del norte, digamos, vos ves fotos que te dicen uy, qué buen desarrollo productivo que tienen, cuánto están invirtiendo en infraestructura habitacional, hospitalaria, educativa, productiva, o ves fotos que te dan pena. No, Guillermo, Guillermo, viste que el tiempo en radio es tirano, te prometo que te voy a invitar un día, si tenés ganas, que vengas al piso a charlar largo y tendido, pero te quiero aprovechar con esto. El tema del IVA, digo, ¿qué me decís? ¿Está claro? ¿Qué tenés para contarme? ¿Qué tenés para decirnos a mí y a mis oyentes? Mirá, que lo aprovechen, está previsto no para todo el mundo, está previsto para asalariados que no tengan más de seis salarios mínimos vitales y móviles, para pensionados y para beneficiarios de ciertos planes. Hay muy poca gente que lo está aprovechando porque no lo sabe, no lo hace, dicen las tarjetas de débito que vayan a negocios que se hayan registrado y que lo aprovechen porque se viene un momento difícil, todos estamos esperando el tsunami, no sabemos si va a ser grande, chiquitito o mediano, pero que lo aprovechen. Ahora, ¿quién va a financiar todo este escalabro? No lo sé. No lo sabemos, ok. Mi problema más grave está tanto en este como en el impuesto a las ganancias donde no van a pagar impuesto a las ganancias por octubre, noviembre y diciembre quienes ganen más de 15 salarios mínimos vitales y móviles que por ahora es un millón 770 y va a pasar a ser dos millones de pesos. Esto sí ya está para el año 2023, va a funcionar la gente va a pagar menos. Ahora, para que eso mismo suceda en el año 2024 va a tener que haber una ley que se presente en el Congreso y con la nueva Constitución del Congreso ¿va a haber aprobación o no de esto? Y ahí te respondo a medias tu primera pregunta si esto va a ser sostenible en el tiempo. Por otro lado, yo digo, una vez que a la gente le dice eso, ¿cómo volvés atrás? No, clarísimo. Guillermo, te agradezco muchísimo, te pido mil perdones por el poco tiempo, pero vamos a volver a hablar que me interesa mucho el tema. No te preocupes, estoy acostumbrado. Un abrazo grande. Con ustedes aprendí de poder resistir. Chau, chau. Gracias. Guillermo Pérez, CEO de GNP, firma global, especializada en consulta tributaria y negocios.